¿Qué pasa con el consultorio Endesa? Isabel San Sebastián, yo no entiendo lo que me ha pasado. Tengo la casa cerrada en Cudillero y me ha llegado una factura de 70 euros. ¿Por qué? Pues vamos a preguntárselo a Coldo. Bueno, buenos días. No estaba prevista la pregunta, pero la respondo igualmente, porque hay muchas otras personas que pueden estar en situación parecida. Y ni te cuento con lo del COVID, de gente que ha tenido segundas residencias y no ha podido ir a estas segundas residencias. La respuesta es muy sencilla. Si alguien sigue teniendo activo un contrato, tiene que pagar por él. Lo mismo que si tienes un contrato telefónico o de cualquier otro tipo. O la comunidad de vecinos de esa misma casa. Y dices, ¿por qué voy a pagar la comunidad de vecinos de Santa Pola, Alicante, si en un año no he podido ir allí? Pues porque lo tienes y lo tienes en activo. ¿Qué podría haber hecho esta persona? Cualquier otra. Podría haber dado de baja el suministro y entonces no recibiría ningún coste. Y luego, da de alta el suministro. Ahora que ya va a hacer uso de él, tiene que pagar unas pequeñas tasas por dar de alta de nuevo el suministro y contratar de nuevo la potencia, pero ya está. Y si no, pues el término fijo lo tiene que pagar igualmente. Lo que indudablemente no habrá pagado es término variable. Porque si no ha hecho uso de ello, pues no tiene por qué pagar. Bueno, eso queda clarísimo. ¿Los horarios, Coldo, repetirlos? Sé que vamos a ser muy incisivos de aquí hasta que empiece a funcionar. Lo repetiremos cada día hasta que la gente lo sepa, porque luego hay preguntas que vienen relacionadas con ellos. Recordatorio. Entre semana, desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana es el horario valle. O sea, el barato. Lo decimos de las dos maneras para que se entienda, porque se dirá valle, pero es el barato. Va a ser bastante más barato de lo que podía ser ahora la tarifa. Luego está el resto del día. La tarifa se reparte entre lo que es el horario llano, que tiene un precio normal, y el horario punta. Lo más importante es recordar los horarios punta, que son desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía y luego desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Esto es lo que de verdad hay que recordar. Es lo que a mí me saca de quicio, que se castigue el precio de las horas de más trabajo. Bueno, eso tiene su razón de ser técnica, y por terminar de decir los horarios, porque también tiene la parte que es importante y es los fines de semana y fiestas nacionales tiene el horario valle. Y esto es importante porque antes, en los sábados o los domingos, pues a mediodía lo pagabas como un día normal. Ahora se paga a precio reducido. Decías, la respuesta técnica es que lo que se busca y liga con el tema de hoy de la sostenibilidad, que va más allá de si se genera la energía de una manera u otra, es de intentar aprovechar los recursos al máximo, de no tener que hacer más inversiones de las necesarias, de no tener que tener más cables, más tendidos, más postes de los necesarios y más cuando viene un tiempo por delante en el que se va a electrificar mucho más la sociedad para reducir el uso de otros combustibles. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo de la electrificación? La electrificación, sí, sí, intentaré como siempre contarlo de la manera más sencilla, y si no es a la primera, ya a la tercera, conseguiremos yo también contarlo mejor y que me ayudéis a contarlo mejor. ¿Electrificación de la sociedad? La electrificación de la sociedad, de hecho ya llevamos mucho tiempo electrificándonos, porque cualquier cacharrín nuevo, cualquier cosa que se nos ocurre, funciona con electricidad. No la vemos, pero todo lo que conectas a un enchufe funciona con electricidad. Cuando se te va en el pueblo y te quedas sin vitrocerámica. Es que se te va todo, es verdad. Tienes que volver al fuego, que es así. Yo recomiendo el camping gas, siempre lo recomiendo y nunca lo compro, pero es mejor tener un camping gas de luz y el otro para, pues sí, porque a lo mejor tienes que hacerte un café. O las velas, que nadie deje de tener las velas. Para la comida caliente, pues hombre, por lo menos que puedas calentarlo, porque claro, si no hay electricidad, olvídate, la bonita cocina de vitrocerámica, muy bonita, pero no funciona. Bueno, pero es que tampoco funciona la caldera de gas, que necesita el arranque, también es eléctrico. Y posiblemente, incluso muchas de las cocinas que son de gas, el arranque también es eléctrico. Para abrir la puerta de un garaje. Para abrir la puerta de un garaje necesitas también la electricidad. Eso es la electrificación. ¿Qué ocurre ahora? Que muchas cosas que hasta hoy se planteaban con otros combustibles, lo más claro, el coche. Entonces, pues estamos en un momento en el que se quiere reducir drásticamente todas las emisiones de gases para reducir, intentar que no crezca la temperatura del planeta. Nos lo creeremos más, nos lo creeremos menos, nos gustará más, nos gustará menos. No, no, porque mientras eso nos lo apliquen a China, es una tomadura de pelo. Bueno, pero quiero decir, pues como lo digo, no vayan a decir, no, cuando está en DESA no lo dice. Sí, sí, lo digo. O sea, lo del calentamiento del planeta es la mayor estafa teórica y práctica que ha habido nunca. Y la ruina de la economía de los países de servicios como nosotros. Otra cosa es que la modernización de los servicios nos lleve a la electricidad. Eso es indudable. Eso es también la electrificación y sobre lo que dices, pues podemos discrepar más o menos, pero hay una realidad que esa es ineludible hoy por hoy. Hay unos compromisos que tenemos como país y como tenemos esos compromisos tenemos que conseguir esa reducción y si no la conseguimos, pues tenemos las penalizaciones a las emisiones de CO2. Por lo tanto, y eso lo hemos visto en los precios de abril, han subido emisiones de CO2 y tiene su repercusión en los precios para los clientes que están en PVPC, pues tiene su repercusión. Para quien está en Mercado Libre, pues menos repercusión, pero todos de una u otra manera. No, no, hay más que se va a ver en el futuro. Entonces, ¿cómo se sustituye todo tipo de aparatos, coches, vehículos que tienen esas emisiones? Pues puede ser a través de biofueles, puede ser a través del hidrógeno, pero sobre todo va a ser a través y está siendo a través de la electricidad. Y en eso consiste la electrificación, en sustituir vehículos, aparatos, cosas que hoy en día funcionan con otras energías por la electricidad. Pero eso lo va a tener que pagar el cliente, esa sustitución. ¿Quién va a pagarla? No, no necesariamente, no necesariamente. No tiene por qué ser más caro. O sea, es un proceso que va a ser gradual y lo que sí es cierto, y respondiendo a la pregunta que hacías, es que si todo el mundo va a demandar más electricidad a determinadas horas y no se cambian algunos hábitos o no se sustituyen unas tecnologías por otras, habría que hacer una inversión brutal en multitud de líneas y nuevas plantas de generación solamente para funcionar en unas horas determinadas. Esa es la esencia de por qué se penaliza en determinadas horas. Pero ahí hay una cuestión en la que yo creo que hay que insistir, porque la audiencia nuestra que es muy preparada. O sea, cambiar de hábitos es prácticamente imposible. Cambiar la tecnología para satisfacer esos hábitos sí es posible y deseable, porque a la larga puede ser incluso más barato. Pero ayer vi una rueda de prensa de la Caz Carriosa, la portavoz del gobierno, que te dan ganas de volver al fuego, pero para pegarle fuego a la Moncloa. Pero usted qué dice. No, es que hay que cambiar otra de hábitos. Cambie usted y aprende a hablar español en primer lugar. Otra cosa es que, por ejemplo, nos lo ha contado Oculto y me convenció, que ahora el coche eléctrico no sea el disparate progre que era hace 10 años, sino que sea eficaz. Y que lo híbrido, dentro de poco, cuando haya maneras de recargarlo de manera cómoda en el parking, yo siempre pensaba en la gasolinera y estaba equivocado, pero ha cambiado la tecnología. Está cambiando a enorme velocidad porque hay más inversiones que antes. Esto está cambiando. Eso es evidente. Pero los hábitos, si en España volver a los hábitos que teníamos de producción hace 5 años, nos va a costar 10. Y está cambiando la concepción que tenemos del coche eléctrico, porque es verdad que hace tiempo se pensaba que era caro, pero ahora ya empieza a calar el mensaje de que... Solo hay que ver los anuncios. Decirme cuántos anuncios de coches veis hoy en día que no sean de híbridos o eléctricos. Y normalmente, si un sector como el de los vehículos ya está contándolo, es porque ven ellos también que en sus ventas, en la demanda de clientes, está ahí. Ya algunos coches, no voy a decir marcas, pero ya hay coches que están planteando coches eléctricos pequeñitos para uso ciudadano que pueden estar por debajo de los 15.000 euros sin las ayudas adicionales. O sea, que ya se ponen a precios asequibles. Como ocurre con toda tecnología, es una cuestión de escala. Cuando demandan mil, pues el precio es de lujo. Cuando demandan un millón, empieza a ser normal. Y cuando ya solamente se demanden coches o eléctricos o de hidrógeno... Habrá una competencia brutal y llegarán nuevas tecnologías que van a ayudar en esa dirección. ¿Es más caro o más barato? En la medida en que luego el mantenimiento es muchísimo más barato. Todo lo que es eléctrico es más fácil de mantener que lo que es mecánico. El coste, yo lo suelo decir, normalmente un coche eléctrico para un uso normal, ciudadano o un poco más, es que son menos de 60 céntimos de euro al día. Con la nueva tarifa nocturna puede ser incluso menos. Claro, lo que no tienes que hacer es la recarga en la hora punta. La tienes que hacer en la hora valle. Eso es lo que tenemos que cambiar. No tanto determinados hábitos... Bueno, aprender, porque para muchos son hábitos nuevos. Son hábitos nuevos. Y ahí es donde Endesa, uno, ayuda en la transición de estas tarifas, pues con tarifas como la que decimos siempre aquí, la única. Pero es que única es una tarifa que ayuda... ¿Por qué? Porque aplica un precio único al cliente. Se confía en cómo va a usarlo. Y el precio que se le aplica es en función de esos usos. Alguien que tenga mucho uso en un momento en lugar de otro, pues tendrá un precio, porque será el precio de cada uno. Y además nos contabas el otro día que siempre el precio está... Y además con un mes de regalo. Sí, sí. Eso es importante. Que te hace el estimado, que dicen en América. Que es una cosa que para mí era la negación de las matemáticas. Dos y dos son cuatro. Estimado, en la venta de manzanas, cinco. ¿Por qué? Yo qué sé. Pero el estimado, ahí es una categoría. Una categoría mercantil que no es matemática. Y sin embargo es real. Es la economía real. Aquí también te hace un estimado. Por el tipo de trabajo que tienes, lo que consumes, te vamos a... Esta es la tarifa única. ¿La quieres? Sí. Pues además tienes el regalo de un mes. Sí, sí. Tienes el regalo de un mes cada año. Es una forma de premiar también a quien confía y fideliza. Bueno, pues si tú sigues un año con nosotros, te regalo un mes. No hay mayor truco que ese. Oye, que es el 9% casi de ahorro. Sí, sí. Pero es que además te asesoramos constantemente a través de Infoenergía. Y te decimos, pues cómo puedes hacer para consumir menos que lo que habíamos estimado. Y si tú vas cumpliendo con esos retos que se van planteando, tienes ahorros. Por lo tanto, en esa estimación que tú dices, hombre, si no cumples, si consumo de cualquier manera, si soy un poco dejado, pues sí, te puede acabar saliendo ahí, ahí. Yo creo que el otro día, que de todas maneras el margen es tan grande de desviación, que es muy difícil. Tienes que subir el 30% para que te multen. El 30% como no te vuelvas loco y andes a todas las olas con las luces a la vez, imposible. Es complicado. ¿Y los paneles solares tienen que ver con este proceso de electrificación social? También, también. Creo que tendremos monográficos o hablaremos de ello. Paneles solares, hoy en día el coste de los paneles solares es muchísimo más bajo que hace unos años y además son muchísimo más eficaces. Es algo a lo que vamos. Desde luego, alguien que tenga un tejado en su casa y se lo quiera plantear, Endesa le puede ayudar. Los plazos también de amortización, o sea, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? Son más cortos que hace unos años y, sobre todo, si alguien no puede hacer esa inversión inicial, le financiamos y le ayudamos y con los ahorros que va a conseguir, pues va a ir viendo desde el primer momento un ahorro. O sea, que no es un tema de, va, como yo me sobra el dinero, me lo puedo poner. Si no, no lo puedo poner. Endesa siempre va a estar al lado para ayudarle a poner ese panel solar. Yo creo que dejamos lanzada esa propuesta con un caso práctico, Koldo, a ver si es posible que algún oyente nos llame y nos diga, por ejemplo, casa de tres plantas en un pueblo del norte de España o del sur de España. Efectivamente. En Asturias y en Almería. Efectivamente. Bueno, o en Ávila. Yo es que estaba barriendo para casa. En el 689-4253-11, repito, para que nos dejen los oyentes mensajes, 4253-11 o en tuenergia.esradio.fm, que nos pregunten casos prácticos, si te parece, Koldo, y a ver qué tipo de instalación hay que hacer. Hay dudas que puedan tener con lo que viene en el 1 de junio. Exactamente, exactamente. Que son todo dudas. Sobre todo la gente que ya tiene paneles o piensa comprar. Y ver cómo ha bajado. Eso. Claro, yo veo las cifras ahora como los coches eléctricos. Es que son como el 30% de lo que eran hace apenas 5 años. Y el doble de eficientes en algunos casos. Pues fíjate. Sí, me dejaron a mí el otro día un eléctrico, un híbrido. Era no sé cuántos kilómetros. Y es increíble, de verdad. La tranquilidad de decir, es que ahora mismo no estoy gastando nada. Es una maravilla. Bueno, pues muchas gracias, Koldo. El martes que viene. Sí, aquí estará. O sea, que ya está misma hora. Hacemos pausa. Hacemos rápidamente una pausita y llega Andrés Amorós con la primera de las series que vamos a dedicar a Doña Emilia Pardo Bazán. Pues quizá la mayor escritora en lengua española, lo decía antes con Alaska, pues con Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, quizá María de Zayas y a un nivel más moderno Carmen Martín Gaite. Pues si es que eso es lo que hay. Pero vamos, la genio es Doña Emilia Pardo Bazán. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. ¡Gracias!